En el día de hoy vemos que estudiantes han interesado por el tema del programa Techo de Esperanza, Ingeniero Ovidio. Así mismo es, muchas gracias. Esto es parte de un complemento también que tiene Techo de Esperanza. Techo de Esperanza, pues como ya sabemos, el tema de la vivienda y esto. Pero sí se ha generado desde hace un tiempo para acá unas iniciativas en diferentes universidades. Prácticas profesionales, programas de tesis, maestría. En este caso la Universidad UCP nos da esa oportunidad de ser parte.